Queremos cantar y librar toda nuestra música ecuatoriana por supuesto y vamos a cantarlo de corazón, arriba a todos arriba, 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 arriba y solo por favor, mi hija ¡Eso, eso, eso! ¡Cantamos todos, sí, parque! ¡Amigo! Solo por amor, yo te amo por amor Porque tú me sabes solita linda cuando te lloro Y solo por amor, yo te amo por amor Porque tú me sabes solita linda cuando te lloro Y solo por amor, yo te amo por amor ¡Cantamos todos, sí, parque! ¡Cantamos todos, sí, parque! ¡Ale, ale, 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 ale ¡Cantamos todos, sí, parque! ¡Adel要, ale, 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 ale Juntito los dos, en un ancho cita junto a mis viejos, chavita linda, y solo por ti, mis padres de querer, por seguir el caos que me has cultivado con tu querer. ¡Alejen, Juntito! ¡Alejen, Juntito! ¡Vamos y cantamos todas las reb于as! ¡Alejen, Juntito! ¡Alejen, Juntito! ¡Alejen, Juntito! ¡Vamos y cantamos todos los reinos! Cómo dicen que no se gozan, que no se gozan, que no se gozan Cómo dicen que no se gozan, que no se gozan, que no se gozan Ay, 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 me abraza mejor que el lujo Ay, 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 me abraza mejor que el lujo Qué bonito, no verás, bajó de los sentidos Así pareja de amor, y no mirá de los huesos Cómo dicen que no se gozan, que no se gozan, que no se gozan Así pareja de amor, y no mirá de los huesos Cómo dicen que no se gozan, que no se gozan Dame de tu boquita, de tu boquita, lo que tú comes Cómo dicen que no se gozan, que no se gozan Cómo dan las palomas, ay, 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 a sus pichones Qué bonito, no le van, a todos los sentidos Así pareja de amor, y no mirá de los huesos Qué bonito, no le van, a todos los sentidos Así pareja de amor, y no mirá de los huesos Qué bonito, no le van, a todos los sentidos Qué bonito, no le van, a todos los sentidos ¡Muchas gracias! ¿Y cómo está pasando? Hay un pleno muy especial ¡Muchas gracias!